¿Y cómo la Corte lo ha hecho? Lo ha hecho por medio del ejercicio de sus principales atribuciones. Por un lado, la selección de casos para la emisión de sentencias de garantías jurisdiccionales, con una política jurisdiccional de selección de casos de abuso, de formación procesal o desnaturalización de las garantías. Con la selección activa de casos, tenemos una problemática de que los casos no degan y por lo tanto la Corte activamente ha buscado y ha requerido esos casos. Además, establecer la desnaturalización de garantías como una causa para revisar una sentencia con efecto interpartes. La resolución de casos de revisión en menor tiempo y mayor cantidad. Solo para darles un pequeño dato. Cada año la Corte ha emitido 140% veces más decisiones de revisión que en los 10 años anteriores. Es decir, cada año 1.4 veces más que en 10 años. La acción extraordinaria de protección es otro de los mecanismos que ha utilizado la Corte para enfrentar este flagelo de la desnaturalización, que es por medio de la admisión de demandas de casos relacionados con abuso, desnaturalización y deformación procesal, como relevantes por su novedad, por la inobservancia de precedentes de la Corte y o por su trascendencia nacional, siempre que cumplan los requisitos de la demanda, evidentemente. Y la identificación de expedientes remitidos por una extraordinaria protección que no fueron remitidos para la selección. Una intercomunicación entre los dos procesos. Y además, el establecimiento de la desnaturalización como una causa para efectuar el control de mérito en casos de extraordinarios de protección que provienen de garantías jurisdiccionales. Gracias por ver el video.